Mis amigas y amigos, bienvenidos a TJ Maxx. Ya teníamos días que no hacíamos un videíto aquí en esta tiendita. Y el día de hoy, ¿saben qué? Por fin dije, vamos a ver a ver qué tienen aquí en TJ Maxx. Acabo de ver estas cositas que tienen aquí. Creo que es para cuando va a viajar uno, ¿verdad? Esta es un luggage trolley. Excelente idea para no tener que cargar lo que llevan al aeropuerto. Me encantó eso. ¿Saben qué? Yo con el negocio, mis amigas, me agarré un diablito de Home Depot. Parece que era de 30 dólares. Ese diablito, ¿cómo me ha servido? Lo cargo para arriba y para abajo. Y muchas veces cuando otras personas están esperando a usar el diablito de paquetería a su lugar, es así. Yo entro con mi diablito y salgo súper rápido. Me encanta. Esta ni siquiera tiene el tristado, sí lo tiene. 10 dólares. Como les digo, aquí me encanta siempre que tienen todo conforme a su color. Tienen el anaranjado aquí de Steam Madden. 25 dólares por estas. Un compartimiento aquí. Trae la correa para hacerse crossbody. Pero esta trencita me encanta. Kate Spade en amarillo. Es así. De 130 dolaritos. No tiene el precio original, pero está hermosa. Estas anaranjaditas las han tenido aquí por mucho tiempo, pero no se venden. Son de 25 dólares. Su correa amplia y esta otra correa. Son de la marca... Ni siquiera la tienen, mis amigas. Amarillo. Tienen este color. Estas van a ser aldos. Y son de solamente el bajo precio de 40 dolaritos. Aquí tienen otra. Steam Madden. 30 dólares. Están un poquito diferentes. Tiene la correa amplia, como pueden ver aquí. Súper. Y luego llegamos al color anaranjado. De 80 dolaritos. Vean, este tiene dorado. Esta es Patricia Nash. Y es así. Muy bonita, ¿verdad? Vean lo doradito. Eso me encantó. Llegamos a la sección donde tienen Disney. Mochilitas. De 20 dolaritos. Súper baratitas. La tienen así y así. Kipling. Esta es una bolsita. Trae su correa para hacerse crossbody. Trae el gorilita. Y es de 40 dolaritos. Un compartimento aquí. Me parece que otro en la parte trasera. Aquí en esta sección. Y el de arriba. Aquí encontré esta, que es de la marca Versace Jeans Couture. Es de solamente, mis amigas. Dejen la cueva. Anda acá flotando en el aire. 150 dolaritos. Pero vean, trae su correa. También así. Como pueden ver, esto se siente aplasticadito. Toda la correa trae eso, mis amigas. No tiene cierre en la parte de arriba. A ver, déjenlo examino bien. No, sí tiene un cierre en la parte de arriba. Qué bonita, ¿verdad? Versace, mis amigas. Muy bonito todo. Están trayendo diferentes cositas aquí. Y me encanta eso. A ver, Sculpting, Sculpting. Es esta. Parker. New York. Y esta es así. Con una bolsita pequeñita. Correa amplia también. Tienen otra Kipling en negro. Igual me imagino que va a ser del mismo precio. 50 dólares. Tienen la agarradera ahí. Estos dos compartimentos aquí. La correa para hacerse crossbody. Madden Girl. Pequeñita en azul. Su correa amplia. Esta es de 25 dólares. En un azul hermoso. Creo que esta también va a ser patricionage. Sí lo es. Ya le mire el letrerito ahí en cafecito. O el cartoncito este. Es de 80 dólares. Y es así de la parte de enfrente. Qué bonita, ¿verdad? Siempre me han gustado. Steve Madden. Incluida tiene ahí su botella del agua. Y es de 30 dólares. Vean esta. De la marca My Cook Course. En 150. Pero mis amigas. El otro día le compré una así a una clientecita. Y nos dimos cuenta que vean. Trae su compartimento aquí. Cierra ahí en el centro. Trae la correa aquí dentro. Y luego aquí trae otro compartimento todavía. Qué bonita, ¿verdad? Se me olvidó cerrar la otra. A ver, en la parte trasera. Trae este compartimento aquí. Me encantó. Ya que le descubrimos todos los compartimentos que traen, me encantó más. Les digo que empezaron a poner sus bolsitos aquí. De la marca My Cook Course. Vean ese show tan grande. Lo malo que no se le alcanza a mirar el precio. Tienen una mochilota también. Ahí tienen estas abajo. Se mira la parte de enfrente. Aquí tienen estas de Valentino. Esta es de $399 dólares, mis amigas. En negro. Y aquí tienen esta otra de $500 dólares. ¿Cómo se las enseño? Es que refleja la luz ahí. $500 dólares, mis amigas. Me encanta la cadenota en dorado que tiene ahí. La de abajo, a ver si la podemos mirar así mejor. Es así. Esta es la de $400 dólares. Ya saben que aquí en Joyitas no me gusta casi grabarles. Porque retumba muy feo mi voz, mis amigas. Así que aquí va la música y a grabar, ¿ok? Aquí parece que en todo lo de Coach hubo rebajas. Ahí veo algunas cositas por $20 dólares. Creo que esa de $16 dólares, $20 dólares, $20, $16, más de $20. Tienen FUPS grandes $16 y $20. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tom's. Que se sienten que están comodísimos, mis amigas. Estos, no, si les encuentro el precio, son de $30 dólares. Los tienen en $6,5, en $7, $9 y parece que $10. Skechers, $50 dólares por estos y los tienen en todos los tamaños. Y a ver, esto rosadito que está aquí es de solamente $30 dólares. Y los últimos nuevos que veo que sacaron son estos de Hostel, $30 dólares por ellos. Y tienen estos que son de $30 dólares de Adrián Vitidini. Para hombres, mis amigas, se les hicieron bonitas estas slings que son de $13 dólares de la marca Nautica. Como les digo, estas están en la sección de hombres, las tienen en ese azul. Y luego aquí tienen las Fast Buddies para hombres de Nautica en $10 dólares. Tienen un compartimento aquí, uno en la parte de arriba. Y tienen estas que creo que también van cruzadas. Pero está súper enredada. Esta es de la marca Didas. Y tiene varios compartimentos. De $25 dólares un compartimento aquí, este pequeño, este otro de aquí. Nada más todo eso. Y como les digo, creo que estas también van cruzadas sobre el cuerpo. Estas son de Chactapo, me imagino, de $13 dólares. Y a ver, estas que tienen aquí atrás. Son de $13 dólares. Parece que aquí tienen otras Fast Buddies en azul. $10 dólares por las Nauticas. Vuelan estas rápido, porque el otro día que vine tenían algunas otras y ya no están. Así que sí se están vendiendo muy, pero muy bien. Adidas idéntica que la blanca que les, o la negra que les enseñé. $25 dólares también. Vean dónde ando. Y la sección de casa. Que me encanta, mis amigas. Amo venir a ver, a ver qué tienen aquí en los trastecitos. Como toda una mamá. $30 dólares por este. Elefantón. Nada más en dorado. Y esto es para sus postres en $35 dólares. Esto parece que es vidrio. Sí, mis amigas, sí es vidrio. $35 dólares para la mejor mamá del mundo. Y $6 dólares. Y para su aceite de $6 dólares también. Vean estos. $10 dólares. Este creo que ya lo miramos la vez pasada. Aquí tienen todo lo que es como de maderita. Más bien tienen un revoltijo. Pero está hermoso. $25 dólares por esta. $15 dólares por estas. Aquí tienen para las ensaladas. Le dice salad bowl. En $10 dólares. Otro más grandecito. En $13 dólares. Y otro pero más grande. Nada más que a este se le cayó a alguien. Vean. Se quedó ahí. $17 dólares por este. Pero ya quebrado, no nos sirve para nada. La nuevaquita. $8 dólares por ella. Y esta mesita de enfrente. Le tengo miedo a la tapadera que se vaya a caer. $13 dólares por ella. En esta otra hermosura. Igual con la tapadera que se le cae. $13. Ese es un accidente esperando pasar aquí nada más. Y aquí tienen los cucharones estos. En $10 dólares. Vean el gallito este. $15 dólares por él. $25 por este. Y llegamos a la sección de dorada. Que está llenísimo. Y aquí tienen todo lo de cristal, mis amigas. ¡Qué bello todo! ¡Cuál es la hermosura! $20 dólares por él. $7. Está pesadito. Y aquí tienen otros. En $15. ¿Ven qué belleza? ¡Otros! Me encantan. $30 dólares. Pero están pesadísimos. Pesadísimos. Ok, mis amigas. Aquí las dejo. Que me cuidan. Nos miramos mañana. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.